Podemos tener diferencias, pero tenemos que construir sobre el país. Las metas del Plan de Desarrollo Nacional se logran si hay articulación con lo local, que llegue la inversión en los territorios. En particular, no comparto lo que se viene haciendo en salud, no comparto lo que viene pasando en temas de seguridad, son visiones diferentes. Entonces, tú pudimos expresarlo. Para mí, en particular, hablar también del tema de Medellín, de la importancia que tiene el respeto por la fuerza pública, que hayan acciones contundentes contra la criminalidad, la importancia de las vías 4G, de poder terminar las vías para Antioquia y para todas las regiones que son fundamentales para el desarrollo. Hablé también y coincidí con el presidente, como ya lo había expresado, en la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Podemos tener muchas diferencias políticas y de visión de país, porque la niñez no sube. Fueron temas varios, todos importantes. Y cada alcalde pudo expresar su posición. Seguirán unas agendas con cada uno de los ministros estudiantes. Gran parte del gabinete ministerial. Eso fue positivo. Era el primer acercamiento para muchos de nosotros. Y bueno, sigue mucha agenda. Gracias.